Es un lugar tan lleno de gozo Y todos los ángeles nos sonían aquí y nuestro corazón lleno de gozo Diversión en el parque de atracción La montaña rusa gira veloz, el carruser gira bien lápido Y giramos arriba y abajo, todos juntos irá hura hura En arcoiris paseamos y volamos en los globos Y desde el cielo se puede ver toda la nueva Jerusalén Es rebostar de felicidad, se siente el amor del pasto divertido y bello En arcoiris paseamos y volamos en los globos Y desde el cielo se puede ver toda la nueva Jerusalén Es rebostar de felicidad, se siente el amor del pasto divertido y bello Parque de diversiones, su castillo Parque de diversiones, su castillo